... Estamos contentos de hacer un sorteo más, de dar nuevas oportunidades a miles de argentinos y no solo eso, también sortear lo que es refacción, ampliación, terminación de viviendas, que es complementario a Procrear y que también moviliza muchas familias, tienen una solución habitacional porque en definitiva terminan su casa, y además moviliza el trabajo, que es un segundo objetivo muy importante en este programa, que haya trabajo, que haya empleo, que haya albaniles, que haya gente de la construcción que esté permanentemente aportando a que se hagan nuevas viviendas y nuevos hogares en la Argentina. Son varios sorteos, hay un sorteo para aquellos que quieren construir su vivienda, ese sorteo que quieren construir su vivienda son para los créditos que habitualmente ofrecemos de Procrear, con tasas que van del 2 al 14%, fijan pesos a 20 o 30 años según el nivel de ingreso, después está el repechaje para aquellas familias que no salieron sorteadas en todos los sorteos anteriores, hay un tercer repechaje para darle una nueva oportunidad, y después hay un sorteo que es lo que se está haciendo ahora para aquellas familias que quieren refaccionar, ampliar o terminar, que se anotaron en Procrear, una vez que salen sorteados el crédito va a ser de manera automática. No es necesario tener la escritura, sí es necesario mostrar ingresos, y eventualmente en los mayores ingresos sí mostrar que hay un proceso de escrituración incipiente, de que falta la última etapa de escrituración y hay un tiempo prudencial para completar la escritura y hacer la hipoteca. En definitiva estamos generando todas las facilidades para que las familias puedan tener su crédito, y haciendo los controles que significan si hay morosidad, si no hay morosidad, si tiene antecedentes bancarios positivos o no, y todas las cuestiones que hacen a que el crédito sea confiable, porque como dijo la Presidenta de la Nación, son créditos que deben ser abonados y pagados por las familias. Y nosotros confiamos que eso va a ser así. Es una decisión de la Presidenta de la Nación, hoy están trabajando más de 1.500 funcionarios de ANSES, tanto en La Plata como en la ciudad de La Matanza, como en la ciudad de San Martín, y en las zonas afectadas en la ciudad de Buenos Aires, y estamos no solo verificando, inspeccionando y levantando demandas, sino ya liquidando pagos, no tengo los números acá, pronto haremos en estos días, junto con la Presidenta de la Nación, daremos cuenta a los argentinos de cuál es todo este proceso que se está haciendo muy intensamente, con mucho esfuerzo, y no solo con mucho esfuerzo, sino llegando en tiempo y forma. CC por Antarctica Films Argentina